Está con nosotros la abogada Sandra Hoyos para hablarnos un poquito más acerca de esto. Bienvenida Sandra. Y lo primero es realmente, como ella vive en República Dominicana, ¿cómo es que ella puede hacer, obligar a Anuel a que vaya y le firme este papel? Bueno, sabemos que ellos ya hicieron sus papeles de divorcio y de separación. Revisando los papeles, es curioso porque ella tiene la patria potestad de la niña. Entonces uno se pregunta legalmente, ¿cómo es que ella tiene la patria potestad de la niña y no puede viajar y salir de su país con su hija? Y yo sé que esa es la pregunta de muchos, porque hay muchas personas en esta situación aparte de ella y en la más viral. Es muy sencillo, esto es problema de la República Dominicana, son las leyes de ellos que no permiten que la menor de edad salga del país sin el consentimiento de su papá o que esté viajando junto con ambos padres. Y nos pasa en muchos países de Latinoamérica también. Y a mí me pasó cuando Andrea era chiquita, yo tuve que ir a la corte, pedir un documento que entonces tenía que firmar su papá para yo poderme venir para acá, para Miami. Así es. Y él lo hizo. Y en el caso de México, en mi caso a mí me pasaba que tenía que traer un documento notarizado en donde el padre le permitía en múltiples ocasiones salir del país. Entonces, ¿eso tendría que hacer Anuel? Eso tendría que hacerlo por ella, dice, ayúdame, porque cada vez que ella salga del país va a necesitar esa firma. Exacto. No porque... Hasta que la niña cumpla 18 años. Hasta que la niña cumpla 18 años cada vez que quiera salir del país. Y no existe un solo documento en donde sea por múltiples salidas. No, porque uno no sabe cuál es la situación. A lo mejor en esta ocasión él está de acuerdo que ella viaje, pero en otra ocasión ella quiere ir a un país que no estábamos a decir bajo la convención de la AIA y él diga, no, yo tengo objeción a que me llevan a ese país. Yo no creo que tú puedas firmar un documento también que diga, ayúdame, te dejo que de ahora en adelante te lo puedas llevar. Hay padres que lo hacen y sí se puede hacer, pero que eso no se sobrepone a las reglas del país. Bueno, pero lo que ella está pidiendo es que él vaya, por favor, a hacer esto. Un primer paso, ¿no? Autorízame una primera vez. Pero hay una cosa, o sea, que el papá, por ejemplo, como dicen, que no se hace cargo de su hijo, ¿verdad? Que vive con su mamá, ¿eso no le ayudaría ante un juez para que la dejen salir siendo menor? La ayuda, pero hay otros factores que la corte va a mirar. La corte va a mirar, esta es una persona que va a regresar al país, esta es una persona que tiene intención de secuestro con el menor de edad, esta es una persona que tiene otra intención por la cual quiere viajar. Sí es un factor que le ayuda, pero no es todo. Ahora, si hay un padre que no contesta a este tipo de peticiones, la mamá tiene que viajar a otro país, ¿hay alguna opción donde tú puedas decir, bueno, yo le quito la patria potestad a este hombre que no me ayuda, no me ayuda con mi hija, no me da la manutención y yo necesito vivir? Eventualmente sí se la puedes quitar, pero más fácil, si tienes una urgencia de viajar, es pedir un consentimiento de la corte directamente y decir, mira, esta persona no me contesta, yo tengo razones laborales por las cuales tengo que viajar y la corte te lo va a pagar. Porque si se va sin pedir el permiso, es secuestro. Chicas, ya sabemos la respuesta, o sea, el secuestro. No hay señores, mejor buscan donantes. Gracias, gracias Sandra. Se resuelve con que Anuel vaya a República Dominicana y le firme el papel. Sí, pero si no lo hace ya sigue esperando. Gracias Sandra por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.